Hola, no estamos en una cabina de sadomasoquismo, estamos en un estudio de pilates, para ser específicos estamos en Pilates Way, esperando a Ana María que va a ser la chica que nos va a guiar a través de todas estas máquinas, ya que es mi primera vez haciendo Pilates, así que somos primerizos todos el día de hoy. Primero que nada, mil gracias por escribirnos al programa e invitarnos a tu estudio, me emocioné mucho la verdad, ya bueno, finalmente estamos aquí, así que quiero que me cuentes un poco los beneficios de Pilates, de que se trata y demás. Ok, Pilates es un sistema de ejercicios muy completo, tiene en sus principios el trabajo de concentración, de respiración, de control, el centro es el que nosotros le llamamos al transverso abdominal con la conexión del suelo pélvico. La respiración es vital para que los movimientos sean suaves y también puedas encontrar relajación en medio de la exigencia. Hay varios equipos que diseñó Pilates con un propósito específico pensando en sus clientes, lo que él necesitaba, pero bueno, ya se conocen internacionalmente el reformador, que es el que vamos a usar cuando saltemos, el trapecio, el corrector de espalda, la silla hay otro que se llama lateral barrel, que es un barrilcito con una escalera y el más clásico que es Pilates colchoneta, que lo puedes ver más en los gimnasios y en otros lugares. Pilates beneficios muchísimo, tonificar, fortalecer sin crear volumen y darte mucha flexibilidad, mucha agilidad. Eso es como lo más importante, el trabajo mental, como la concentración, la respiración, es un ejercicio cuerpo-mente. A diferencia de yoga, que el yoga tiene la parte espiritual con la meditación, Pilates se hace solo cuerpo-mente. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo con máquina o sin máquinas? Dentro del repertorio está el repertorio de colchoneta, entonces no es como que es otro método, es el mismo método, pero con los equipos se puede hacer con más precisión, con el ingrediente extra de la resistencia y también puedes ponerle o más o menos resistencia. Depende del ejercicio para ser más exigente. O sea, que en realidad no necesariamente más fuerte, es más difícil. Con esta inversión me despido. El mundo está al revés. Los quiero mucho. Hasta el próximo episodio de Marita Rutina. Estiren antes y después entrenar y tomen mucha agua. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!